Brastidio Sete m'nandite, dite, sabakotu gte, nisambadhalincha si yote Sete m'nandite, dite, sosobasodabakate, nisambadhalincha si yote Sete m'nandite, dite, ulamanakenya, sete m'nandite, dite, vinegude abesi Sete m'nandite, dite, dite, dalo thamkabeña, sete m'nandite, dite, lafakey abesi Sete m'nandite, dite, kormakonabeku, sete m'nandite, dite, otanikochi, sete m'nandite, dite, botabiye egu, sete m'nandite, dite, lola nilochi, sete m'nandite, dite, ilkanadesani, sete m'nandite, dite, sobasidungatu, sete m'nandite, dite, andafagesani, sete m'nandite, dite, putasi kukutu, sete m'nandite, dite, soto basodabakate, nisambadhalincha si yote Sosopa soda pancate, esamba talento siate Opsina soda pancate, esamba talento siate Sabah kutukte, esamba talento siate Cholomo tukte, esamba talento siate Ayu kutukte, esamba talento siate Sinara y hila te bosona sene Pocolche elole iragar mame Adota garmanga, tu bugoni dame Ayu kutukte, esamba talento siate Ayu kutukte, esamba talento siate Tirso chupukhan ni gadangalase sabah Tiriedu fe manun ramal pata Lama faja dati mullu, con gulchikasi over Salvo sabah kante, imana asabafu tegatte Irmi isintato, la febdini goto wankalesa Paga la siluwe Paga la siluwe Paga la siluwe Paga la siluwe ¡Gracias! Rocha, 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 rocha Rocha, 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 rocha Yerongueese y loli gojate de ese Yerongueese y loli quejohate de ese Yerongueese y loli gojate 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 de ese Cq sxqu s x Cq sx v y YERON GESEI X knees ен Attack Good Lady YERON GESEI X surrounding YERON GESEI YERON GESEI 處ir al T 집 y ノ En el lugar de aradípte, no diga plafé Y tan no llave se le algargési Y león siga fe Y tan no llave se le algargési Y león siga fe Enriquezadina, sobanja ya ve famé Achecha a fidan o tigodane Amma que sabana 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 Rafa masi asa, matamila wa lalu Ua bote gadea chevoromi ya Yomudi inni nalu Ota tigsa ka eja inni tigge Mudi inni nalu Ota tigsa ka eja inni tigge Mudi inni nalu Iga wara ugalga Miki awarar kongalga Miki awarar kongalga Yama a appreciated Gare Miki awarar kongalga Wat tovalarkongalga Miki awarar kongalga Miki awarar kongalga Y Gawar Kuchal Gala